Durante su visita a la inauguración de la XXI Espartaqueda Deportiva Nacional, que organiza el movimiento antorchista en el municipio de Tecomatlán, Puebla, el diputado federal por Veracruz, Pepe Yunes Zorrilla, reconoció el gran trabajo de vinculación con el pueblo en el terreno político y de la lucha social, así como a través del deporte y la cultura. Yunes Zorrilla reconoció el trabajo que realizó la Comisión Deportiva Nacional, encabezada por Samuel Aguirre Ochoa, presidente de esta y líder del antorchismo en Veracruz. A lograr congregar a muchos jóvenes de toda la República para esta justa deportiva. Y hoy veo muchos jóvenes organizados con emoción para a lo largo de esta semana poderse medir en justas deportivas. Y yo les deseo lo mejor a todos, pero particularmente a la representación de Veracruz. Estoy seguro que se van a llevar los primeros lugares al Estado. Asimismo, el legislador señaló que al gobierno federal le falta mucho por hacer para impulsar ese tipo de eventos, pues dijo que la federación tiene dinero para programas sociales, pero no para apoyar a los jóvenes. Ni siquiera para apoyos de expresiones culturales y deportivas. Dinero para programas sociales que reconocemos, pero muy poco dinero para infraestructuras deportivas. Nosotros hacemos un exhorto muy, muy claro, vigoroso, para que se reasigne de mejor forma el recurso del pueblo desde la federación. De igual forma, dijo que la CONADE debería de voltear a ver la realización de este tipo de eventos, que son a nivel nacional, y apoyar a los jóvenes deportistas en su desarrollo. La CONADE y el gobierno federal en su conjunto, y entender que el deporte, como ya se mencionó aquí, genera muchas condiciones positivas para la agregación social, y particularmente para fomentar valores y principios en los jóvenes. Informó para Antorcha TV, Itzel Miranda. Antorcha TV